Ya que menciona, licenciado, la salida de la Maxi, ahora el gobierno de los Estados Unidos está proponiendo establecer un organismo similar a lo que hacía la Maxi en el país para enfrentar este delito de la corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica con unos 4 mil millones de dólares para invertir entre El Salvador, Guatemala y Honduras, que consideran los países más corruptos de la región. ¿Qué opina sobre esa iniciativa y también sobre la presión que está ejerciendo la congresista Norma Torres en ese país del norte? De acuerdo al análisis que ellos están haciendo, es que hay que luchar de manera más directa, de manera más frontal, contra la corrupción y la impunidad en el país, porque precisamente la falta de oportunidades para la ciudadanía en un país, las oportunidades se pierden precisamente cuando hay altos niveles de corrupción. Decía en estas semanas el postre que solo para este año 2021 Honduras podía perder cerca de 70 mil millones de lempiras por corrupción. Porque también cuando un país tiene estos índices de corrupción y que salen en el índice de transparencia internacional con un índice muy cercano a cero, la imagen del país es que es de un país corrupto y un país impune. Por lo tanto, esto ahuyenta la inversión extranjera porque no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho.